Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys gente, como están sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z El día de hoy con un capítulo muy especial traído a ustedes por JCGIF Quien tengo entendido fue su cumpleaños hace poco, así que feliz cumpleaños también Si me equivoqué de CJ lo lamento, pero feliz cumpleaños igualmente Como pudieron ver por el título del día de hoy, hoy descubriremos cuál es la habilidad con menor daño del juego Ahora, antes de comenzar les enseñaré un método eficiente el cual usé para encontrar dichas habilidades Y es establecer una base, esta es como el 0 en los números, ya que el 0 es nuestra base siempre para comenzar con los números positivos o negativos Pues esto mismo aquí, nuestra base fue el Kamehameha normal de ataques definitivos de ráfaga de ki Y en cuestión de super golpes, la andada incesante, cualquier habilidad que haga menos daño que estas La toma en cuenta y así el análisis se vuelve mucho más rápido y sencillo Hay habilidades como el Kamehameha Kaioken por 4, que su daño no es tan elevado Pero al tener un segundo ataque pueden hacer más daño a pesar de quedar expuesto Otras que dependen de tu posición como balas sin salida Sin embargo, el daño sigue siendo normal en esta, pasando por encima incluso del Kamehameha de acertarse correctamente Ahora bien, no quería ser estricto con el tema de acertar correctamente la última Sin embargo, esto mismo me ayudó a darme cuenta cuáles serán las peores Ya que hay algunas que no realizan todo su daño si ejecutas desviado el ataque Pero... Con estas dos habilidades pasa justamente lo opuesto A menos que ejecutes de manera perfecta ambas habilidades, su daño será bajo o incluso nulo Me refiero a ráfaga volia al máximo y giro ardiente Ya que su daño máximo tampoco es muy elevado Pero para conseguir el mismo, sí o sí debes ejecutar la habilidad con combo o en una distancia exacta De otra manera, su daño no llega ni a los 1000 puntos de daño Y esto hablando de daño bruto Si lo convertimos en daño neto, estos ataques definitivos son simplemente patéticos Ahora pasaremos con los ataques especiales En este caso, la base fue el Kamehameha base sin cargar y el puño super dragón Aquí les voy a ser bien honesto Yo creí que el Dodonpa sería la habilidad con menor daño del juego Ya que literalmente no cuesta aquí a cambio de quitar casi nada de vida Ni a 700 puntos de daño llega Pero sorpresivamente no existe una, sino dos habilidades que hacen menos daño que el Dodonpa Y las dos hacen exactamente el mismo daño Y su daño neto y bruto es cero Sí, tanto saliva petrificadora como rayo caramelo hacen cero de daño Las dos son habilidades basadas en ráfaga de ki y ambas te piden barras de ki Para hacer su ataque, entre comillas Y en ambos casos, aunque fueras al enemigo No le realizas ningún tipo de daño físico Hey, te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Pero eso es solo en caso de las ráfagas de ki Si nos vamos a los super golpes y no contamos los contraataques Ya que literalmente estos no hacen nada de daño a menos que te ataquen primero La habilidad con menos daño le pertenece claramente al campeón del mundo Mister Satan Haciéndole increíble cantidad de 27 puntos de daño Esto sin cargar el ataque, claro está Su daño es tan bajo así que literalmente una ráfaga de ki predeterminada hace más daño Aunque es obvio, aclaro que aquí omití ataques troll, habilidades evasivas, cargas de ki Y otros movimientos cuya finalidad no era la de hacer daño Solamente tomé en cuenta verdaderos movimientos de ataque que había tanto en ráfaga de ki como en super golpes Ya con eso dicho, espero que este capítulo de Academia Z haya sido de su agrado Recuerden que los miembros del canal tienen derecho a escoger la temática de los capítulos en la publicación especial para miembros En esta ocasión le tocó a JCGF Nuevamente muchas gracias a él y a los demás miembros del canal Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias!